Música Somos un pueblo escogido, ustedes son hijos de nuestro Padre Celestial y Él los ama muchísimo. Nosotros el día de hoy vamos a dar cumplimiento a una de las metas de este programa Fe en Dios que es de los valientes y que se echa extensiva el día de hoy en invitación. Creemos que los hombres serán castigados por ser por otra casa y no por la otra iglesia. Música Cebolla china Cebolla china Jodoco Jodoco Huevo, pollo, arroz Huevo, pollo, arroz Sillao, sillao Sillao, muy bien Dicen que es tu plato, por ahí me han dicho que es tu plato favorito, ¿de verdad? ¿Sí? Les vamos a saborear desde breve momento. Música 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 O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. Una elevación proporciona al hombre adulto los siguientes nutrimentos, un 10% del aporte energético requerido diariamente, un 50% de un paquete de galletas de soda, una lata de leche evaporada. Aceite, medio kilo de queso fresco rallado, dos cebollas, un kilo de papa amarilla, seis huevos duros, dos litros de agua, una zanahoria, sal, pimienta, nueces finamente picadas y aceitunas. Luego Xiomara va a poder decir el valor nutritivo de este ají de gallina, como les digo porque le hemos echado bastante leche. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. Una elevación proporciona al hombre adulto los siguientes nutrimentos, un 10% del aporte energético requerido diariamente, un 50% del producto. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia. O sea, es nutritivo para los niños y para toda la familia.